Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Pero contigo me voy mi santa, contigo claro que si Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Aunque me cueste la vida, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Te lo juro, mamita, que contigo yo me voy, a ti yo no te voy, ya me entiendo Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Aunque me cueste morir, aunque me cueste la vida Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Si tú eres el amor mío, es que tú eres mi consentida Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir